Acabamos de hacer una perspectiva cónica de una casa, tenemos la plantilla alzado, y hemos hecho el cálculo de sombras. Vamos a hacer ahora la solometría, para no repetir todo esto, ya está explicado en este vídeo, las sombras en sistema diédrico. Por facilidad de ejecución es mucho más fácil siempre hacerlo en sistema diédrico, y pasarlo a la perspectiva, hay que hacerlo directamente en la perspectiva. Entonces en vez de hacerlo en cónica, que todas las paralelas van siempre a un mismo punto de fuga, todas las paralelas siempre son coincidentes en un punto común de fuga, pues ahora en asonometría todas las paralelas siguen siéndolo en la perspectiva. Entonces vamos a ver esto en asonometría. Entonces cogemos directamente la regla, vamos a hacer por ejemplo un prisma, tenemos por ejemplo aquí el prisma mayor que queda detrás, vamos a desviar esto por ejemplo hasta aquí, como vemos lo hacemos sin medidas porque es simplemente para hacer intuitivamente un cálculo de sombras. Y como estos tres ángulos, este y este son distintos, estamos en una asonometría trimétrica. Bueno, tenemos un prisma, que es el que corresponde a este prisma, ahora hacemos el anterior, vamos a hacer por ejemplo, este es el último piso, siempre mediante líneas paralelas, este es el segundo piso, vamos a hacerlo más o menos de la misma medida, y vamos a hacer el bajo, por aquí, con lo cual ya tenemos aquí, como estoy viendo desde un lateral, es fácil que no mantenga bien las paralelas, por eso utilizo aquí un poco el grosor de la regla. Tenemos el bloque de tres alturas, y ahora aquí tenemos una primera altura, una segunda, y vamos a hacer también siguiendo esta dirección el prisma, por ejemplo, que venga por aquí, siguiendo esta dirección. Esta dirección. Aquí a ver si la hemos mantenido, bueno, más o menos. Entonces hacemos ahora esta dirección por el prisma, volvemos a coger esto, vamos a traer esto, por ejemplo, hasta aquí, tenemos esta profundidad, y ahora aquí, esta línea, seguimos la misma dirección. Levantamos una vertical hasta un poco más del primer piso. Lo mismo aquí, otra vertical, aquí, seguimos esta dirección, tenemos aquí un primer, una primera altura de este bloque. Vamos a llegar, según se ve aquí, pues no llega hasta el final, entonces por aquí ya levantamos, vamos a levantarlo por aquí. Aquí colocamos la cuña para las escaleras, tienen mucha pendiente, pero bueno, aquí solo es para hacer un cálculo de sombras, nada más. Y aquí colocamos la posición de la puerta mediante dos líneas verticales. Bueno, los escalones van a quedar algo grandes, pero ya digo que nos interesa solo la cuestión geométrica, ni siquiera las proporciones, es algo que nos interesa especialmente. Entonces hacemos por aquí una línea paralela, y ahora tenemos que, para llegar, por ejemplo, hasta aquí. Con lo cual ya tenemos este bloque, hacemos esto, y como vemos esto está cortado algo menos de la mitad, entonces algo menos de aquí, traeríamos por aquí, levantaríamos una vertical. Bueno, a cualquier altura es igual, total, ya digo que tampoco las proporciones nos interesan realmente. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a marcar ya posición. Como vemos aquí, hay posición para una puerta, aquí otra puerta, y dos ventanas, y luego los escalones y las barandillas. Vamos a poner algo de música. Entonces tenemos por un lado una ventana aquí, no vamos a pararnos en la posición de, vamos a darle más o menos aquí, ni siquiera las referencias vamos a coger, ya digo. Esto es solo para ver un poco lo que de la otra manera hicimos con sombras, viendo dónde quedaban las direcciones de las líneas. Tampoco sabemos si esto está, esto parece que está más grande hacia aquí, pero bueno, lo ponemos así, menor. Ya digo que no nos importa ese detalle. Tenemos aquí la profundidad. Aquí la profundidad para las puertas. Y aquí hay una ventana. Entonces viene por aquí, vamos a darle más o menos la misma longitud. No hay que olvidar la anchura del muro. Entonces viene, por ejemplo, por aquí. Y vamos a bajarla hasta aquí. Queda un poco alta para esto. Vamos a la profundidad del muro. Y aquí igual. Aquí seguimos la dirección de este prisma. Y ahora aquí hacemos... Como vemos aquí, vamos a ponerlo casi en la esquina para facilitar las cosas. Iguales medidas. Más o menos por mitad de la puerta. En barandilla. Y aquí igual. Y llega hasta aquí. Entonces no le ponemos pasamanos. Sí, esta misma medida la ponemos aquí. Hasta aquí. Y lo mismo aquí. Con lo cual ya tenemos ahí la barandilla para ese detalle de la casa. En la puerta ahí había... Vamos a poner aquí. Por ejemplo, si esto llega hasta aquí. Y esto hasta aquí. Hacemos las dos diagonales. Esquina a esquina. Tenemos aquí el punto medio. Sabemos que la puerta del punto medio viene por aquí. Hacemos esto. Aquí ya no se ve. Y aquí marcamos este detalle. Bueno, pues ya tenemos la casa al completo. Aquí habría que hacer las divisiones de los escalones. Tenía, parece que seis escalones. Entonces el primero vendría por aquí. Y pondríamos aquí el primero así. Bueno, aquí habría que hacer bien las paralelas. Luego a ver si con la regla depuramos un poco esto. Bueno, pues más o menos por ahí. Entonces, vamos aquí a la primera línea. Segunda, tercera. Debían ser siempre todos los escalones idénticos. Y vamos a terminar aquí. De manera que esto es paralelo a esto. Vertical, paralelo, vertical, paralelo, vertical, paralelo. Bueno, pues ahí tendríamos. Como la puerta se nos queda algo pequeño para estos escalones. Bueno, se podría subir un poco. Y como decíamos en el otro, pues el forjado podría subirse más y tener ahí una altura mayor. Pero bueno, como es solo para cálculo de sombras, vamos a darle aquí un poquito más. Y aquí lo metemos así. Así da más efecto de altura. Bueno, una vez que tenemos esto, decíamos que había... Este era la línea este o este. Y este era la línea de este caso. O sea, esta línea norte-sur. Este o este. Bueno, ¿qué quería decir eso? Pues que realmente, pues por ejemplo, venía por aquí la sombra de una vertical. Y la dirección de los rayos será esta. Los rayos se consideran paralelos, quedan tan lejos. Y entonces la sombra de esta línea es esta. Entonces, ahora la sombra de esta línea será una paralela. Habrá que unir este punto con este. Corta aquí la sombra, entonces será una paralela a esta. Y ahora es otra paralela. Bueno, ya tenemos la sombra de este bloque. Entonces tenemos, esta es la altitud. El ángulo que forma el rayo con la proyección del rayo sobre el suelo. Esta es la altitud. Mientras que la línea norte-sur, como decíamos, la línea norte-sur respecto a la línea de sombra era el acimo. O sea que, en realidad, si esta era la línea norte-sur y esta era la línea de sombra, aquí queda de este lado. Por detrás, como vemos aquí, se sombrea esto. Pues este es el ángulo. O sea que tenemos que es esto realmente, ¿no? Bueno. Entonces tenemos esto, la sombra de este bloque. Ahora hacemos otra vez esta dirección. Otra vez esta dirección. O sea que todas las verticales se sombrean en esa dirección. Y ahora todos los rayos sombrean en esta dirección. Entonces la sombra de esta línea será una paralela. La sombra de esta será una paralela de igual dimensión. O sea, paralela esta, esta, esta. Medimos esto, lo colocamos aquí, queda detrás. O sea, por ahí detrás iría una paralela. O sea que ya tenemos la sombra de todo el prisma. La sombra de una vertical viene por aquí, o sea que viene por aquí. La sombra, la dirección del rayo es esta. O sea que seguimos esta dirección. Aquí levantamos una vertical. La sombra de esta línea será una paralela. Bueno, la sombra de esta línea, esto lo remarcamos bien, será una línea paralela a esta. Ahora una paralela a esta por este punto. La sombra de esta será una paralela. Y ahora, una vez que tenemos ahí, pues como ya vimos aquí, habrá que unir con... Habrá que unir con ese punto superior. O sea que andrías a levantar por aquí una vertical hasta aquí, unimos con este punto. Y vemos que corta aquí según un punto por el que hacemos una línea. Pues aquí haremos una paralela, nos acercamos. Bueno, esto para que se viera mejor, ahora habría que pasarlo a color negro, por ejemplo con esto. Bueno, podría saltarme todo esto y directamente poner ya el final después de haber pasado todas las líneas. Pero no puedo cortar a Chopin. O sea que sería un crimen. Paralelas. Bueno, los escalones mucho trabajo pasarlos ahí a tinta. Bueno, tenemos por aquí esta línea, por aquí. Está hasta el primer escalón. Y ahora está por aquí. Y a partir de aquí, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Bueno, al final pusimos un escalón menos que en el otro dibujo. Como solo es para ver cómo se calcula sobre las escaleras, las sombras. Bueno, y aquí tenemos una ventana, aquí otra. Y una grande en el centro. Aquí vamos a poner... Bueno, pues ya tenemos esta sombra. Luego esto venía por aquí, la sombra de esto sigue en la misma dirección. Entonces, será una paralela. También sigue por aquí, se mete por aquí, sigue en paralelo y llega por aquí detrás siguiendo la misma dirección por aquí. La sombra del pasamanos. La sombra de este pasamanos coincide aquí con esto. Viene hasta aquí, viene por aquí. Entonces tenemos la sombra de esto, luego esto corta aquí arriba, entonces esto proyecta esta sombra. Eso quiere decir que todos aquí van a producir triángulos, de manera que tienen todos la misma sombra aquí proyectada. Con la misma profundidad. O sea que proyecta aquí este triángulo de sombra siguiendo esta misma dirección. Este mismo triángulo, proporcional de ahí, sobre cada uno de los escalones. O sea que todo esto queda en sombra. Y lo mismo aquí. Y a partir de aquí, una paralela a esta línea. Damos sombra. Lo mismo aquí. Esto venía por aquí y ahora más sombra en el entrante. Lo mismo, esto sigue esta dirección. Corta aquí, vertical. Y ahora el rayo viene por aquí, corta aquí y ahora paralela a esta. Por lo tanto, la sombra es todo esto. Más oscuro en el entrante. Lo mismo por aquí. Sigue esta dirección. Corta aquí, vertical. Sigue esta dirección. O sea que siempre jugamos con la dirección del rayo y la dirección de la proyección del rayo sobre el suelo. Por aquí, una paralela. Con lo cual, esto es lo que queda en sombra. Y esto también. Bueno, los escalones lo mismo. Todos proyectan exactamente una sombra igual de grande. Sigue esta dirección. Corta aquí. Y aquí este mismo triángulo. Bueno, entonces esto venía por aquí. Corta esto aquí. Y entonces la sombra del pasamanos de la barandilla es esta. La sombra de esto es este punto. Corta aquí. Y donde corta aquí, unimos con la intersección de esta línea con esta. Y entonces corta aquí arriba el escalón y eso es lo que define y la sombra. Y si lo define para esto, pues ahora también tenemos aquí este detalle y este. Entonces esto pasará exactamente lo mismo. Sigue la misma dirección esta. Que aquí no hay. Entonces sigue por aquí. Baja. Sigue. Baja. Entonces haciendo aquí esta dirección, esta. Esta dirección por aquí. Entonces como esto viene por aquí, luego baja, luego baja y luego llega hasta aquí. Entonces, y como esta línea también, esto cae aquí. Pues esto caerá aquí en la paralela. Entonces esto nos va a dar la solución. La solución es que la sombra de esta línea es esta. La sombra de esta línea será una paralela, hasta aquí. Ahora la sombra de esta irá exactamente hasta este punto, por aquí. Eso quiere decir que donde corte aquí, pues es por donde viene la sombra del trozo que queda aquí. Hasta que corte aquí. Y entonces sigue esta dirección, esta, esta, y ya está todo. O sea que tenemos esta, esta, y ahora como corta aquí, cortaba en este punto, llega hasta aquí. Ahora que la sombra de este detalle, tenemos este también, este, y aquí la barandilla. Entonces la barandilla viene por aquí, llega hasta aquí. Exactamente esto corta aquí, entonces sigue esta dirección, corta aquí arriba, viene por aquí, y seguiría esta dirección. Hasta llegar aquí. Ojo que, bueno, ahí vemos que la sombra llega hasta aquí. Aquí estaría el entrante del escalón, y luego las sombras que proyecta. Entonces la barandilla donde viene por aquí, cuando corta aquí, hacemos una paralela a esta, y la sombra de ese punto es este. Con lo cual la barandilla se verá por aquí, estos tres pequeños tramos, ¿no? Lógicamente aquí el entrante, pues tendrá más oscuridad, y aquí también. Bueno, esto sigue esta dirección. Sigue esta dirección. Y aquí más oscuro para el entrante. Lo mismo aquí, más oscuro para el entrante. Llegaba hasta aquí abajo. Y ahí lo mismo. Bueno, vemos a ver si queda algo. Nos queda esta dirección que cogimos aquí. Más oscuro el entrante. Vuelvo a insistir siempre en esa tontería. Lo mismo aquí. Vertical. Sombra. Y ahora sigue la dirección por aquí, corta aquí, en paralelo. Ahora esto venía por aquí. La sombra de la barandilla era esto. Sigue en paralelo por aquí, llega hasta ahí arriba. Al llegar aquí, la sombra entra, llega hasta ahí, y ahora penetra hacia adentro. Esta es la profundidad. Aquí también seguirá en la misma dirección, y seguirá también esa dirección hacia adentro. Con lo cual tenemos ya ahí toda la sombra interior. Marcamos entonces aquí la posición de esto y la posición de esto, hasta llegar aquí y aquí, el trozo que corresponde al grosor de la ventana. Bueno, con lo cual esto también estaría completo. Tenemos esto. Esto proyectaría la sombra por aquí. Esto también. Este pasamanos también está. Este también está. La tiene aquí proyectada. Esto también viene por aquí. Esto por aquí. Esto proyectaría sombra si tiene algo de profundidad. Entonces esto baja un poco respecto a esto. En vez de quitar aquí luz, pues aumentamos aquí un poco y ya está. Entrante más oscuridad, como decimos siempre. La sombra de esta línea que queda prácticamente en la esquina sigue esta dirección. Esta dirección. Lo hacemos así. Y la sombra del rayo es esta. Entonces hacemos aquí. Entonces la sombra de esta línea será una paralela. Así que será esta línea. Mientras que la sombra de esta línea será otra paralela. Con lo cual ya tenemos la sombra de estas dos líneas. Son estas dos. Y la sombra de esta línea es esta. La sombra de esta quedará por allá en el vacío, en el aire. Bueno, vemos a ver si queda alguna. Aquí está ya esto. Aquí está ya esta. Y aquí está esta. Lógicamente incide más la sombra arriba. Eso quiere decir que todos estos planos deberían estar con algo más de oscuridad. Estos planos que quedan aquí. Por supuesto esto que queda todo en oscuridad también. Marcamos aquí esta línea. Esa que ya la teníamos. Todo esto queda en oscuridad. Y todo esto. Y ahora mismo está la sombra que proyectaba sobre el suelo. Entonces esto, el entrante más oscuro. Y aquí igual. Más nitidez allí donde sale la sombra. Y se va perdiendo, se va haciendo más difuso hacia el fondo. Más oscuridad ahí en el entrante y lo mismo aquí. Bueno, y lo que decíamos era que... Realmente esto, como incide más aquí, pues estos planos de arriba tendrán más oscuridad que estos. O sea que a estos se le podría dar un tono medio. Para diferenciarlos de los planos horizontales. O sea que este plano llevaría un tono más oscuro. Lo mismo este de aquí. Y ese de aquí. No este detalle. Los horizontales, no. Este también. Y este también. Bueno, vamos a ver si falta algún detalle. Faltaría pues eso, oscurecer entrantes. Por aquí más intensidad. Por aquí más intensidad que se va perdiendo. Aquí más intensidad en el entrante. Aquí igual. Bueno, revisamos dentro de las sombras a ver si falta algún detalle. Si ahora, por ejemplo, los suelos son reflectantes, pues este tiene un tono medio. Todo por aquí. Pues se reflejaría hacia aquí abajo. O sea, este todo reflejado hacia aquí abajo. Si el cristal es reflectante, pues también se reflejará todo este tono. Que este es el claro. Y lo mismo aquí. Esto se refleja con igual medida. O sea que la continuación con el oscuro también reflejado. Y aquí el tono medio. Entonces todo el oscuro este se reflejará hacia abajo e irá perdiendo fuerza. Entonces toda la oscuridad esta del escalón que se reflejará también hacia abajo. Dando las mismas dimensiones y manteniendo las líneas paralelas. Dejando ver ahí eso. Entonces todo esto con la sombra proyectada ahí abajo. También. Sobre todo en la zona de sombras, donde se refleja con intensidad. Todo esto quedaría en sombra por ahí detrás. Bueno, tenemos entonces el pasamanos, la puerta. Esto. Tenemos la sombra del pasamanos. Que venía por aquí. Tenemos estos formas triangulares. Tenemos aquí esto. Que debemos marcarlo bien. Y el entrante también. Por supuesto que yo lo marqué en vertical. En vertical no se vería. Porque tendría la misma sombra. Aquí la línea del final. Más intensidad. Podemos diferenciar bien las líneas del dibujo respecto a otras. Entonces solo hicimos el suelo reflectante. Pero bueno. Entonces eso quiere decir que esto se reflejaría por ahí hacia abajo. Sobre todo en la sombra. Y la sombra también se reflejaría todo por ahí abajo. Y lo mismo aquí. Las escaleras manteniendo esta distancia igual. Si aquí, por ejemplo, la puerta tiene un detalle. Y ahora aquí hay un degradado. El degradado no tiene por qué reflejarse abajo. Pero si esto tiene luz, pues también la puerta se refleja. Y la continuación de esto también aparece reflejada. Bueno, revisamos. Tenemos la puerta. Tenemos la barandilla. Tenemos por aquí la barandilla. Esta si está metida hacia adentro tendría la línea saliente. Lo mismo esta. Llega hasta el final. La barandilla no hacemos aquí los detalles que se proyectarían aquí. Aquí en paralelo. Aquí son verticales. Aquí aparecerían en vertical. Lo mismo aquí seguiría en esta dirección. Tampoco lo hacemos. Tampoco lo hacemos. Tenemos esto. Tenemos esto. Y si aquí esto refleja, pues esto se tendría que reflejar a igual medida. Con lo cual la sombra se proyectaría ahí sobre la zona acristalada. Sería esto. Y el triángulo este tendría su reflejo también aquí. Bueno, recordamos que hay más nitidez allí de donde sale la sombra. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Es la versión asonométrica del ejercicio anterior. Porque teníamos su planta y alzado. Conviene siempre partir de la planta y alzado para hacer la asonometría. O bien la cónica, en el otro caso. Y aquí, pues lo mismo, si estos son salientes, pues proyectarán algo de sombra por aquí detrás. Y lo mismo en la parte de abajo de esto. O sea, es un saliente. Conviene más intensidad para los entrantes. Bueno, revisamos por última vez. Aquí es donde a veces es fácil equivocarse. El triángulo este ahora sí que entra hacia adentro. Pero, como vemos, en el alzado está alineado esto. O sea, no entra, pero aquí. Y no entra porque es un plano. Y el mismo plano en alzado se proyecta según la misma línea. Mientras que aquí, al llegar aquí, entra en horizontal. Siguiendo la línea del plano horizontal. Luego sigue la misma pendiente. Y al llegar... Y lógicamente esto es la continuación. Lo mismo aquí. Entra, se mete. Y aquí es la continuación. Y más nitidez allí de donde sale. Y más fuerza también. Lógicamente estas dos líneas en el espacio no existirían. Aquí lo mismo. Más oscuridad allí de donde sale la luz. Recordamos que esto es la sombra de la barandilla. Y luego de esta barandilla es esta de aquí. Que sube y termina aquí. Donde aparece el detalle para esto. Y decir también que... Este era el azimut. La línea norte-sur respecto a la sombra. Pero la altitud nos la daba realmente este ángulo. Que era el rayo con su proyección sobre el suelo. Ya que la sombra de este punto caía aquí. Entonces hacíamos aquí un abatimiento. Bueno, pues esta era la altitud. Pero en el alzado se proyecta según un triángulo que es este. Proporcional o este. Que es el mismo. Pero no tiene nada que ver con este. Porque es la proyección en alzado. De manera que el triángulo está oblicuo. Si no estuviera oblicuo sería el mismo. Si fuera frontal. Pero al ser oblicuo vemos que este triángulo no tiene nada que ver. Que es la proyección de ese triángulo sobre este plano. Bueno, por último ya solo decir. Si queremos empezar a dar contrastes. Pues por ejemplo aquí. Que se pierden un poco las zonas de oscuridad. Por decir, bueno, pues por ejemplo. Aquí pues. Más oscuridad para toda esta zona. Más intensidad, por ejemplo, para la sombra que proyecta. Más, por ejemplo, por aquí. Lo mismo por aquí. El plano de las escaleras venía por aquí. Eso quiere decir que esto viene por aquí. Entonces. Más intensidad. Esto podemos recalcar ahí el reflejo. Y aquí también la oscuridad. De esto. Y de esto. Para dar más contraste. Entonces tendríamos. El reflejo viene hacia aquí. Y sobre la sombra aparece con nitidez. Aquí también podríamos dar más contraste. Sobre todo al principio. Lo mismo aquí. Con todas las sombras. Por aquí abajo también. Y aquí. Más fuerza también al principio. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. A sonometría. A sonometría. Habría que igualar tonos también. Que aquí están las manchas poco degradadas. Pero bueno. Ya lo vamos a dejar también. Esto tendría que ser en paralelo a esto. Aquí arriba. Entonces. Insisto. Siempre partir de. La planta y alzado. Para construir la figura. Y a partir de la planta y alzado. Construir la asonometría. O bien. Como hicimos en este caso. A partir de la planta y alzado. Hacer la cónica. Pero bueno. Este. Ese era el ejercicio anterior. Ahora nos quedamos. Simplemente con la. La sonometría. Que es. Mantener las líneas paralelas. En la perspectiva. Las que son paralelas. Pues en esta perspectiva. También aparecen paralelas. Mientras que aquí. Las paralelas. Se cortan siempre. En un mismo punto. Esa sería la diferencia. Entre la sonométrica. Y la cónica. Esa sería la diferencia. Esa sería la diferencia. Esa sería la diferencia. Gracias.